Hola a todos, soy Academic Metal Zero y sean bienvenidos a un nuevo video. Hace poco más de un mes quedamos impresionados con la confirmación y el lanzamiento de la remasterización de Alan Wake, dándole un pulido asombroso a esta joya de Remedy, el cual posteriormente sería el antecesor para Control, dándonos una aventura fuera de lo que hemos visto en Bright Falls, pero que al final gracias a varias pistas y al DLC del mismo, logramos descubrir que estos dos títulos ocurren dentro del mismo universo. Ahora con el rumor de que esta remasterización llegó a razón de una posible secuela para el escritor, quiero hablarte de uno de los personajes que mayor importancia tiene durante la aventura, Thomas Zane, una entidad la cual funciona como guía en varios momentos del juego, pero que a la vez tiene gran peso narrativo e importancia en la historia. Así que quédate, porque en el video del día de hoy voy a hablarte acerca de quién es Thomas Zane. Thomas Zane fue un escritor y poeta el cual tuvo varios bestsellers, y podemos darles un vistazo a alguno de ellos en el primer episodio de nuestra aventura al llegar a la cabaña de Birlechkevi, encontrando títulos como The Labyrinth of Me, The Temple of the Shadow and Mist, In Her Dreams to Previll, y Keeps from Sleeping. Al final de los años 70, Thomas llegó a Bright Falls y terminó por comprar la cabaña de Birlechke. En ese mismo tiempo, también conoció a Emil Hartman, personaje que podemos conocer en La Aventura Principal. Escritor de The Creator's Dilemma, Hartman está especializado en tratamientos a largo plazo de artistas atormentados en su clínica de Colon Lake. Este mismo lo asistía en su trabajo, y a pesar de que en la actualidad, debido a sus métodos poco ortodoxos y resultados inciertos, es considerado por los lugareños como alguien distante y arrogante, mientras asistía a Thomas, él lo describía como alguien elocuente. Cuando llega a Bright Falls, conoce a una joven Bárbara Jagger, tres veces ganadora del certamen Miss Dear Fist, reconocida por todo el pueblo como una de las chicas más hermosas de todo Bright Falls. Thomas y ella se enamoraron, siendo ella toda una musa y un amante para el escritor, y terminaron por casarse. Zane pasa gran parte del tiempo escribiendo algunas de sus mejores obras en Bright Falls, en compañía de su musa, pero conforme escribe, comienza a notar algo extraño en este lugar. Se da cuenta de que toda obra de arte, música, pintura, literatura y demás creadas en las cercanías de Colon Lake, cobran vida. Después de asombrarse por todo esto, comenzó a temer a esta presencia, y le hizo reflexionar para dejar de escribir. Pero Hartman lo convenció de lo contrario, logrando publicar obra tras obra. Pero, a la par que disfrutaba del tiempo con Bárbara, pasaron los meses cuando en su mejor momento de su carrera, la tragedia llegó hasta sus puertas. Podemos conocer más acerca de esto con la canción de Poet and the Music, la cual está basada en la historia de Thomas Zane y Bárbara Jagger. Esta misma cuenta que una vez, Thomas la habló sobre un tesoro que ella hacía en el lago. Bárbara, al sentir curiosidad por él mismo, nada en la zona con frecuencia, hasta que un día simplemente Bárbara desaparece en las profundidades de Colon Lake, siendo su muerte todo un misterio, ya que ella era una muy buena nadadora, por lo que su desaparición en el lago era algo muy extraño. Thomas se entera de esto, y varios días, dentro de un traje de uso, él mismo se sumerge en las profundidades del lago para intentar encontrar el cuerpo de su amada. Pero no tiene éxito alguno. Es cuando Hartman lo convence de redactar un poema, que sea capaz de devolverle la vida a Bárbara, y haciendo uso de la entidad de la isla que da vida a aquello que el escritor creara, intenta redactar un manuscrito que le devolvería la vida. Pero como sus palabras eran pobres y el texto desequilibrado no devolvió a su dulce Bárbara, sino que la presencia oscura utilizó a Bárbara como un recipiente para poder salir más allá del lago. Cuando se dio cuenta de esto, ató a Bárbara una silla mientras ella intentaba seducirlo con su dulce veneno, y le arrancó el corazón del pecho. Pero ella no murió. Esto explica la apariencia del personaje en la primera vez que la encontramos dentro de la cafetería. Con el corazón destrozado, contemplando el horror que él mismo creó, dejó de existir a sí mismo y a sus obras, excepto por lo que había dentro de dos cajas. Una que se quedó en la cabaña, la cual contenía una copia de sus libros, y otra con un interruptor de luz viejo y una página que describía un episodio de la infancia de Alan Wake. El miedo que tenía a la oscuridad y el viejo interruptor de luz que le regaló su madre para limpiar sus sueños infantiles de la oscuridad. Esta segunda caja se la confió a su enamorada amiga, Cynthia Weaver, personaje que nos encontramos en varios momentos de la aventura, presagiando cuidarnos de la oscuridad que está por venir, y que nos ayuda acerca del desenlace de la misma, entregándole esta misma caja a Wake, para que pueda derrotar el terrible mal que Thomas Zane había creado años atrás. Thomas Zane toma su traje de buzo, abraza con fuerza a su amante en sus brazos, y se zambulló en el lago en busca de un fondo que nunca encontró, logrando llevarse a la oscuridad consigo, esto hasta la llegada de Alan Wake a Bright Falls. Pero al mismo tiempo que Thomas Zane se zambullía en el lago, el volcán inerte que estaba en las aguas de Coldroom Lake hace erupción, destruyendo por completo Driver's Island, junto con Thomas en ella. Dentro del sueño de Alan Wake, en el primer episodio, Thomas Zane se manifiesta en forma de luz durante el sueño, mostrándole la manera en la cual puede hacer frente a los poseídos por la oscuridad, mientras le intenta explicar qué es a lo que está por enfrentarse. Pero Alan desconoce totalmente lo que Thomas Zane le está advirtiendo, tomando su sueño más sentido al avanzar un poco en la aventura, ya que en el mismo la entidad oscura que lo está persiguiendo, es el mismo que él había escrito para sus novelas, dándole vida con su escritura, lo mismo que Thomas Zane había hecho años atrás con su bárbara, aunque de manera inconsciente, por lo cual simplemente piensa que no fue más que un mal sueño. A su vez, cuando la presencia oscura atrapa Alice, y él mismo salta al lago para rescatarla, sabemos que la oscuridad lo retiene por casi una semana, haciendo que Alan redacte una historia, para ser más fuerte a esta presencia y que pueda salir más allá de White Falls. Y es Thomas Zane el que ayuda a Alan a salir de este trance para que pueda escapar. Y no solo eso, ya que el mismo Thomas es el encargado de dispersar las páginas del manuscrito a lo largo del camino de Alan, para que pueda recuperar la memoria de su historia y así poder escribir un final. Ahora que ya terminamos con la historia principal del personaje, les contaré algunas de las curiosidades del mismo. Durante la aventura, los hermanos Anderson siempre confunden a Alan Wake con Thomas Zane. También sabemos que el alguacil Sarah Baker, la cual conocemos por primera vez en la gasolinería del final del primer episodio, creía que Thomas Zane era un simple mito, como el coco o pie grande. Durante Quantum Break, también un juego de Remedy, los apellidos de los personajes Paul Siren y Beth Wilder se deben a un poema de Thomas Zane en inglés, el cual estás viendo a continuación en la pantalla. Y durante el DLC de Control, aún podemos observar a Alan Wake hablando con Thomas Zane, puesto que desde el final de la aventura se nos deja claro que el mismo ha estado acompañando a Alan Wake para retener a la presencia oscura en las profundidades de Cold War Lake. Estamos trabajando en esto juntos, ¿recuerdas? Una colaboración artística. Necesitas un drink. Espero que el video del día de hoy les haya gustado. Ya saben que de ser así, recuerden dejar un muy buen me gusta y compartan con sus amigos, que eso ayuda muchísimo a seguir haciendo crecer aún más esta comunidad. ¿Tienes algún otro personaje que te gustaría que contáramos su historia aquí en el canal? Déjalo abajo en la caja de comentarios, que como siempre estará leyendo, respondiendo y tomándolas en cuenta para próximos videos. Tampoco olvides seguirme en alguna de mis otras redes sociales, como Instagram, Facebook y TikTok. El enlace a todas y cada una de ellas las tienes aquí abajo en la descripción. Y por último, pero no menos importante, recuerda que si no quieres perderte ninguno de estos videos, suscríbete y activa la campanita, que es gratis. Y sin nada más que decir, espero que tengas un excelente día y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.